Bueno mi gente, después de nueve horas ininterrumpidas con estos benditos instrumentos encima, la lluvia nos hizo montar el carro porque no nos dejaba grabar el video. Compuestas tres canciones, pero en esta quiero recordar esa época de los noventas, cuando Fabián Corrale comenzó a hacer esos cambios de armonía que lo hicieron diferente, como lo es. Cuando Churo Díaz, mi primo, que amo tanto, me cargaba los acordeones. Cuando Silvestre cargaba una guitarrita en Bogotá, por ahí ganándose la vida. Cuando el gran Giancarlo Centeno salió de Villanueva a mostrar su talento. Para ser diferente hay que hacer la diferencia. Yo he querido componer como componían antes, lo que se está perdiendo. Y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Ay, yo tengo fama de aventurero. Muchas dicen que es mujeriego, pero he sido solitario, toda mi vida he buscado. ¿Quién me sepa comprender? Yo he vivido todos mis años por este mundo rodando, y creo que al fin he encontrado la que me puede entender. Tú eres mi bien. Para pedirte que me toca perder, para pedirte que agarre a mi emoción. Y hoy reconozco que me toca volver, para pedirte que agarre a mi emoción. Yo, yo te voy a dar mi vida. Puedes cogerla cuando quieras. Porque ahora eres mi consentida, después serás mi compañera. Porque ahora eres mi consentida, después serás mi compañera. Yo, yo te voy a dar mi vida. Yo, yo te voy a dar mi vida. Muchos dicen que es mujeriego, pero he sido solitario, toda mi vida he buscado. Yo, yo he vivido todos mis años por este mundo rodando, y creo que al fin he encontrado la que me puede entender. Tú eres mi bien. Tú eres mi bien, de ti vivo enamorado, ¿qué hago para demostrarlo? Tú eres mi bien, de ti vivo enamorado, ¿qué hago para demostrarlo? Tú eres mi bien. Y hoy reconozco que me toca volver, para pedirte que agarre a mi emoción. Y hoy yo te voy a dar mi vida. Puedes cogerla cuando quieras. Hoy solo eres mi consentida, después serás mi compañera. Hoy solo eres mi consentida, después serás mi compañera. Hoy solo eres mi bien. Yo no soy cantante, hice el esfuerzo por ustedes, los quiero mucho